Desde Río Negro, este es el camino hacia el programa de Mario Suárez. Soy Mario Suárez, 29 años, soy de Catría, el Río Negro. La verdad y el sentimiento que le pusiste, la verdad fue lo que más me impulsó a tocar el botón y girar. Queremos tu voz. Yo quisiera que estés en el balcón de mi casa. Yo quiero darle un abrazo. Vamos amarraditos los dos, espumas y tercios pelos. Tú con un recogir de albidón y yo serio y altanero. Me compraste Mario. Hasta ahora venía tranquilo, pero la ansiedad sube, los nervios suben. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que las bendimeas. Mira Mario, no tengo mucho para decirte. Felicitarte y, mira, quisiera que cantes conmigo el 3 de noviembre en el gran red. Gracias. Gracias. Para que las bendimeas, mi vida yo vuelva a ver y la... Va a interpretar un tema del Chango Nieto, Amor de los Manzanares, por Mario Suárez. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. El aire del río negro, en tu pelo fue canción. La manzana de tu boca, me perfuma el corazón. Morena río, negrina, la flor del valle brutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Brotada viña tu alma, me da sabor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más bien. Brotada viña tu alma, me da sabor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más bien. Aromas en tu cintura, llenaron el arenal. Y el río negro me dice que pronto te va a encontrar. Morera en el río, negrina, la flor del valle brutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Ay, amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los Manzanares, Mario Suárez. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Venga, venga para acá, para adelante, acá. Bueno, vamos a ver qué opina Axel de esta actuación. A ver. Bueno, Mario, el folclore a mí me puede. Lo llevo en las venas desde que nací. De hecho, recién comentaba un poco con Sole que me hubiese gustado ver bailando folclore más clásico, ¿no? En la coreografía, no a vos, sino a los que te acompañaban. Que sería más tradicional para la Argentina, para nosotros. Tu voz es fantástica. Espero que la Sole no solo a vos te impite el 3 de noviembre al Rex, sino también, también. Sole, si querés, me hago una escapada como tantas veces que hemos cantado juntos. Yo te bailo folclore, si querés. También, vamos todos el 3 de noviembre con la Sole al Rex. Hago una coreo ahí atrás que va a ser. Hay un malambo, algo así. Algo, algo. Fuego va a ser, un fuego. Mario, tenés una potencia en la voz, muy llamativa, un color muy puro. Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. No sé cómo te verías cantando otra cosa que no sea folclore, porque te queda tan natural que estás en el camino súper correcto. Me encanta. Sole. Este es tu género para mí. Se te nota muy cómodo. Lo haces muy bien. Cada vez estás cantando mejor. Desde el comienzo del programa hasta ahora, yo creo que tu evolución fue increíble. Tu seguridad en el escenario. Le cantaste a tu tierra. Estás defendiendo tu música. Y eso es algo que yo aplaudo muchísimo. Porque el folclore por ahí es difícil. Es difícil de entender. A pesar de que es bien nuestro, no es tan fácil de transmitirlo. Porque por ahí las letras son de otra época. Y lo que haces es algo de una valentía que yo aplaudo. Y quisiera que todo el público también lo aplauda. Porque es diferente. Así que yo, Mario, te felicito, te agradezco lo que haces. Y seguís siempre así. Que yo te voy a elegir siempre. Siempre que vos cantes esta música y que hagas lo que sientas, te voy a elegir. Porque sos un genio. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. El aplauso para Mario Suárez.